Del 12 al 21 de agosto se reza la novena en honor a San Pío X, todos los días a las 6 Rosario de la Aurora, a las 18 Rosario, novena y adoración al Santísimo y a las 19 horas Santa Misa, lunes 20 de agosto fiesta patronal con este programa, a las 9 Chocolate para la Comunidad, 10 horas Santa Misa y bendición con las reliquias de San Pío X, a las 16 solemne procesión y Santa Misa presidida por Monseñor Castaña y renovación de las promesas del catequista, 21 horas Cena Comunitaria.